Buenos días amigos de tu mañana, el día de hoy vamos a conocer la manera correcta de usar la tarjeta del Metrobús y todos los beneficios que ella trae. ¡Vamos a ver! El 15 de febrero comenzaron a funcionar las tarjetas electrónicas en las unidades de transporte público Metrobús. Ante el hecho, Daniel Guerra, gerente de Sonda Panamá, nos explicó cómo se utiliza la tarjeta correctamente y varios detalles que todos debemos saber al utilizar esta tarjeta. Buen día, la tarjeta comienza a funcionar desde este día miércoles 15, reemplaza al manejo del dinero en efectivo, al Chen Chen como normalmente le dicen, y es un cambio importante en el sistema de transporte, viene aquí a completar algo que creemos nosotros que faltaba y que es un sistema ágil que va a beneficiar no solo al usuario sino también a los operadores que conducen los buses. Definitivamente ya la moneda no se va a utilizar, ¿solamente la tarjeta o también se puede usar como opción la moneda? Los dos sistemas son incompatibles, es una cuestión de sistemas y a nivel operativo no pueden convivir el sistema electrónico de pago con efectivo. Las tarjetas pueden encontrarlas en distintos lugares del país. El señor Daniel Guerra nos explicó que el pasado 15 de febrero estuvieron aproximadamente 400 personas vendiendo las tarjetas en diferentes puntos y establecimientos de la ciudad. Para los que no sabían, con dichas tarjetas pueden hacer transbordos sin que se les cobre. Cuando se toman dos buses o tres buses, el primer bus tú lo pasaste y te dijo el valor del pasaje y el saldo. Cuando haces el segundo, tomas el segundo bus, justamente ahí es cuando tienes el acceso a este beneficio. Y te marcó valor del pasaje cero y te dejó el mismo saldo que tenías cuando subiste al bus anterior. Y si tomaras un tercer bus, te daría nuevamente valor del pasaje cero y saldo, mantendrías el mismo que en tu primer bus. Quiere decir que uno puede ahorrar hasta 50 centavos en un solo tramo. Eso es en un tiempo determinado. Tenemos dos horas y medias desde que me subo al primer bus hasta que me subo al último bus. La nueva tarjeta del Metrobús es muy beneficiosa, así que no espere más para comprar la suya.